¿Qué secretos escondes tú? ¿Viste a quien mató a Daniel? Yo lo vi y no lo vi. La vida secreta de las parejas llega a su segunda temporada, más emocionante y llena de misterios. ¿Quién mató a Daniel? ¿Qué es lo que había en el pendrive? ¿Qué está por detrás del Hermes? ¿Qué va a pasar ahora que el presidente murió? ¿Quién acompañar la temporada toda va a tener parte de estas respuestas, pero va a tener nuevas preguntas. A partir del primer episodio, ya vive la mayor adrenalina. Descubrí un lance, pero necesito hablar con usted personalmente, ahora. Nesta temporada tenemos este núcleo de hackers. ¿Tú dentro? Y ellos realizan una serie de actividades, invasiones, tanto virtuos como físicas. Usar un software de deletar datos. Él apaga y reescreve el HD varias veces hasta embaralhar todo. O Vicente termina la primera temporada colocando un dispositivo en un HD de Edgar y Lennon. Y ahí a gente comienza a descubrir el envolvimiento del banco y del Edgar en el esquema de corrupción. Ficando cada vez más próximo de la verdad. Cara, yo tengo todo esto en la mano, Luis. Todo. Es una puta matéria bomba. El problema es tener todo esto y no poder probar. O Luis, él continúa la investigación y la tendencia de él, por él querer tanto a justicia, es ir além de la ley. Yo chameí el señor aquí en una tentativa amistosa. Y el señor me viene con estas insinuaciones absurdas. El señor no sabe quién yo soy. Él no acredita que esté haciendo algo de mal o mal o errada. Él cree que el mundo va a ser mucho mejor con él, administrando todo. En nuestra serie, nadie es totalmente vilón, ni totalmente mocínio. A Sofia va a pasar por momentos tan dramáticos, tan divisores de agua. Y ella procura a Irma. Y a Irma realmente es una mujer increíble. Yo no sé qué hacer. Ay, usted está va a ir bien. Todas las preocupaciones que Bruna tiene sobre la vida y todo más, ella de cierta manera atraviesa las preocupaciones también de Sofia, en un personaje obviamente mucho más efectuoso, por eso mismo mucho más atraente, do que la mera heroína perfeita de una serie, ¿no? Yo le pedí para que me deje en paz. Yo no quiero más esta invasión. Nos están vigilando. La vida secreta de las parejas. Nueva temporada. Una serie original HBO.